¡Hola a todos! Yo soy Susi y bienvenidos al canal. En el video de hoy les voy a mostrar algunos productos populares que al menos a mí no me funcionaron. Antes de comenzar quiero aclarar que el que a mí no me hayan funcionado estos productos no significa que a alguien más no le van a funcionar. Es posible que tú los hayas probado y que te hayan encantado pero a mí simplemente no me funcionaron y pues no son lo mío pero quiero compartirles a ustedes mi experiencia con estos productos. Así que voy a comenzar como en orden de aplicación y lo primero que les voy a mostrar es este primer de City Color. Este es el Full Shake Primer y este es el que es como de silicón. Este creo que lo sacaron, luego lo descontinuaron y ahorita ya lo volvieron a lanzar y el empaque es ligeramente diferente. Es de esos clásicos primers transparentosos que se supone que te rellenan los poros y todas esas cosas y que te controlan como la grasita del rostro. El empaque dice que tiene una textura sedosa, que es libre de aceite, te deja un acabado mate y que no contiene parabenos. Ok, creo que no contiene parabenos y creo que tiene una textura sedosa. Lo que no creo es que es libre de aceite o bueno puede que sea libre de aceite pero la verdad es que cuando yo me lo aplico en el rostro y luego me aplico una base, hay veces que hasta la base como que se me medio resbala y ya he intentado de todas formas, o sea poniéndome poquito, una cantidad normal, poniéndome mucho y simplemente a mí no me funciona. Mi cara termina como foco después de unas cinco horas. Creo que inclusive las bases me duran más sin este primer lo cual es una gran tragedia. Definitivamente a mí no me funcionó, no lo volvería a comprar. A lo mejor ahora que lo volvieron a sacar, no sé si lo hayan reformulado o si se lo hayan cambiado del empaque, la verdad no tengo idea, pero este definitivamente no es de mis favoritos. Luego tengo dos bases. Primeramente tengo esta base de Adara, esta es la de tapita negra, tienen otra que creo que es como de alta definición y el empaque es similar en cuanto al dispensador, pero esta es como la de botellita delgada y que tiene un diseño en la parte de abajo. Esta dice que es MAC Velvet, dice que es una base que te deja un acabado mate perfecto y que contiene minerales, que es libre de aceites y acá abajo dice que tiene un acabado satinado con un factor de protección solar 10. Curioso porque acá arriba dice que tiene un acabado mate y acá abajo con un acabado satinado. ¿Quién sabe? Ahora, esta es en el tono más claro que tienen, es el tono 01 y esta, el color me queda casi perfecto, me queda un pelín, una cositita de nada, un poco más oscura, un poquito más anaranjada, que ustedes saben que yo tengo traumas con los subtonos, que necesito encontrar un subtono amarillo perfecto para mí y esto me queda casi perfecto, pero el problema que tengo con esto es que me deja la cara como súper grasosa. A la hora y media, tal vez dos horas, ya estoy en toda esta parte súper brillosa y se me notan los poros y aquí en la nariz también y aquí como en la barbilla también. Y también a la hora de aplicarla, yo sí la siento un poco pesada, o sea, no es como no es como una textura ligera, o sea, no es sumamente pesada, sin embargo sí siento que me estoy aplicando una base pues mucho más densa y si no la difumino bien, pues se queda. Es muy fácil que con esta queden marquitas con la brocha o con lo que sea, de verdad, yo sí tengo problemitas con esto. Creo que a lo mejor alguien con piel seca pudiera funcionarle, pero a mí, que tengo piel mixta, o sea, grasa y seca en ciertas partes de aquí, no me funcionó. Me dan ganas de probar las otras bases de Adara, pero esta simplemente para mí no me funcionó y no la volvería a comprar. La siguiente base es, yo creo, uno de los productos más populares que les voy a mostrar y creo que se van a infartar, pero bueno, ahí les va. Es esta base de L'Oreal, es la Pro Mate, es la infalible Pro Mate y yo soy el tono 103. Bueno, en realidad no soy el tono 103, soy una mezcla entre el 102 y el 103. Esta me queda súper naranja, de verdad, me la pongo y es como umpaloompa, o sea, soy un umpaloompa y no, simplemente no me funciona, me parece que es un tono muy anaranjado. Entiendo que quieran hacer tonos más ad hoc a las pieles latinas, sin embargo, siendo una empresa tan grande y de tantos años, creo que ya va siendo ahora que mejoran las fórmulas y mejoran la diversidad de colores que tienen y los subtonos que manejan, porque a lo mejor sí hay personas a las que les queden y creo que a las personas más morenitas es más fácil que les queden los subtonos amarillos fuertes. Sin embargo, las personas que somos de piel clara y con subtono amarillo, pues sí es un poco más difícil encontrar algo porque o es súper rosado o es súper amarillo tirándole anaranjado. Y a mí esto es lo que me pasa y bueno, tampoco siento que me controle muy bien la grasa. Está a las 4 horas, tal vez 5 horas, yo ya estoy brillosa y esta sí la siento un poquito pesada en esta área y sí siento que se me notan los poros después de ese tiempo que ya les mencioné. Y no sé, creo que me costó... No, esta la compré el año pasado en las promociones de julio y me costó $99 pesos. Sin embargo, yo no pagaría el precio regular por esta base, la verdad que no. Y la he estado usando constantemente, mezclándola con otras bases y sí, pero a mí no me convence, no creo que para, al menos para mí, no cumple lo que dice y creo que hay otras bases que me aportan inclusive mayor cobertura que esta porque para mí esta es una cobertura media alta, no una cobertura completa y pues no sé, simplemente no. Y aparte, hoy la abrí y ahorita yo creo que ya no va a estar así porque ya la revolví todo, pero ya, o sea, ya van varias veces que la abro para usarla y está separado el aceite de la base y me sale un aceite así tal cual cuando me la pongo a la mano. Entonces, yo creo que esto probablemente ya le voy a decir adiós porque aparte ahorita estoy en tratamiento para mi acné y ya tengo un año con esta base y no quiero utilizar algún producto que pudiera perjudicar mi condición de la piel. Entonces, a este sí le voy a decir bye bye y pues sí. Lo siento para todas las chicas que les encanta esta base y que les funciona, pero simplemente no logré hacerla funcionar con mi piel. O a lo mejor fue que a mí me salió una defectuosa, no sé. Cuéntame ustedes si ya probaron esta base y pues si a ustedes les funcionó o no. Me gustaría saber en los comentarios si a ustedes les fue bien o les fue mal o qué opinan sobre esta y si tienen alguna base que pudieran recomendarme, pues qué mejor. Déjenme todas sus sugerencias acá abajo. El próximo producto que les voy a mostrar también va a ser un shock total. O sea, ya puedo sentir, desde ahorita puedo sentir todos los comentarios atacándome por lo que voy a decir de este producto, pero tengo que decirlo, ¿ok? Y es este corrector de Maybelline. Yo se la quité porque no salió el producto y me desesperé y ya le había bajado como por hasta aquí. Y bueno, o sea, yo sé, yo sé que eso pasa con este producto porque es una esponja. Pero bueno, aparte pensé que sería más higiénico que creo que inclusive Elisa, de Elisa Marie CH, sugirió que le quitaramos la esponja o comentó que eso es lo que ella hace, algo así, para que fuera más higiénico y bueno, yo lo hice. Pero, oh sorprende. Es que creo que la textura ni siquiera se alcanza a notar en el video, pero sí es pesado, sí es denso y sí da cobertura. Sin embargo, al menos a mí en la zona de la ojera, o sea, es como si fuera un desierto. ¿Han visto esas imágenes de cuando hay sequía y la tierra está así como toda crequelada con grietas? Así se me ven los ojos y las ojeras cuando uso esto. Y aparte, siempre que utilizo este corrector, así, siempre, siempre, siempre. Alguien me dice de, ay, como que se te pasó la mano con el corrector aquí o, ay, como que se te ve blanquísimo, se te ve muy clarito por aquí. Y lo malo de esto es que tengo un empaque nuevo sin usar y es el mismo tono. Y pues la verdad es que no lo voy a usar, así que si a alguien de Guadalajara le interesa probarlo, se lo regalo. Solamente contáctenme a través de alguna de mis redes sociales. Mi cámara se vuelve a trabar. Ya, esa es la explicación. Como les digo, a mí no me gusta decir que odio los productos porque considero que siempre hay alguien a quien le funcionan. Pero en esta ocasión son tres rimeles y creo que mejor se los enseño de jalón porque con todos es el mismo problema. El primero es este de Ostisimus, que es el cepillo como de esferita. Luego, es este rimel de Danzón que dice ser un rimel de miel. Por último tenemos este rimel de té verde que este es de Biocosmetic. Por el cepillito que tienen, al momento de sacarlos salpica. Y yo ya estoy toda salpicada. No sé si se ve en cámara. Pero yo estoy toda salpicada. Básicamente lo que pasó es esto. Este rimel me manchó una bocina blanca así como circular que yo tengo. Es una bocina. Es la única bocina que tengo y yo la amo con todo mi ser y yo la cuido mucho. Y esta cosa me la manchó. Y yo ya no he podido quitarle esas manchas con nada del mundo. Y ya se va a quedar ahí y no puedo seguir detallando porque pues la voy a matatar y la voy a romper la bocinita. Estos dos me mancharon una blusa. Y tampoco les he podido quitar las manchas. Y estoy cansada de que me manchen la ropa. Y los tres, en general, ni siquiera me aportan mucho volumen a las pestañas. Y tampoco hace que se vean muy alargadas ni nada. Es algo así como... El último producto que les voy a mencionar, que no tengo el empaque porque ya lo tiré. Pero a lo mejor alguna de ustedes esté familiarizada con él. Es el polvo HD de City Color que yo les voy a poner una imagen por aquí en pantalla en algún lado. Lo primero es el empaque. El empaque rechina cada vez que lo abres y cada vez que lo cierras. Luego el empaque no sella bien. Cada vez que lo abres y cada vez que lo cierras es como... O sea, una nube gigante de polvo de... Ajá. O sea, casi casi como si hubiera niebla en tu cuarto, así en frente de tu cara. Y no, yo ya me cansé de estar batallando con eso. Y sí me deja la piel así como más sedosita. Sin embargo, yo no siento que se integra mi maquillaje. Bueno, no sentía porque ya me lo acabé. No sentía que se integrara el maquillaje, sino que quedaba como por encimita. Y de hecho, creo que esto se podía medio ver. A lo mejor es por mi tipo de piel. A lo mejor es... Que inclusive Karel, del canal Kare que sabe de... Hola Karel, si estás viendo esto. Yo sé que ella usa el polvo para hornear su corrector. Y de hecho, en los videos, porque pues no tengo el gusto de conocerla en persona. Pero en los videos se les ve súper bonito, súper así, súper pipiris nice el maquillaje. Entonces, pues no sé. Si a ustedes les funcionó, pues cuéntenme acá abajo en los comentarios qué tal les fue. Y si no, pues también cuéntenme su trágica historia, al igual que la mía. Porque yo siempre parecía Gasparín en las fotos con Flash. Y luego salía a la calle y mi hermana me decía así. Maez, te pusiste mucho polvo. No me había puesto mucho polvo. Simplemente es que era el polvo de City Color. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, si disfrutaron el contenido del video, denle la manita arriba. Y suscríbanse en el botón de abajito si todavía no se han suscrito. Es gratuito y es de ustedes. Pueden enterarse cada vez que yo subo un nuevo video. Y... Y... Tengo algo que comentarles. Y es que... O sea, no sé si ustedes ya se fijaron. No sé si ya lo notaron. Pero... Somos mí. Somos mí. Así como le dieron. Somos mí en el canal. Somos mí. Somos mí. Somos mí. Somos mí. Otra vez, muchas gracias por su tiempo. Por estar aquí. Y... Les mando muchos abrazos. De verdad. Gracias. Gracias, gracias. Y... Otra vez me expliqué muchísimo. Así que ya. Lo voy a dejar hasta aquí. Pero esta plática continuará en el siguiente video. Y... Sí. Ya. Ya. Voy a dejar de acapararlas. Así que... Eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!